Oye, pero ¿cuál sería tu cara al ver a tu hija en el escenario? Pues una de las cosas que más me gustan de mi familia es que mis hijos siguen en la música igual que nosotros y aunque tienen sus diferentes géneros, Melanie es la única, es mi única princesita en casa, la única mujer en casa es la que más está pegada conmigo, entonces ella me sigue más. Nos vamos a ir de gira en febrero, va a estar conmigo acompañándome en algunas ciudades y está muy emocionada, hemos tenido unos pequeños ensayos montando apenas todo lo que va a ser el nuevo show y a mí me da mucho gusto porque ella desde bebecita entraba al escenario a cantar y a bailar y ahorita bueno, ya es una mujercita, me da mucho gusto. Y al pendiente también tu esposo y también el señor Carmona, ¿no? Al pendiente de ella y de este lanzamiento. Sí, le digo, tú tienes una ventaja bien grande, ¿verdad? Que cualquier cosa, o sea, no tienes uno, no tienes dos, tienes tres quien te pueden ayudar, a guiar, a entender porque de repente uno como artista también en la carrera dice, vale la pena, no vale la pena, me voy, sigo. Lo viven todos los artistas, entonces espero que ella tenga esa fortaleza para llegar a tener una trayectoria. Sí, arrancamos una gira en Estados Unidos con 40 fechas, venimos a México, tenemos aproximadamente 20, estoy ahorita sumándose más ciudades, el disco se titula Donde Todo Comenzó y la gira va a ser con eso. Yo soy como mis abuelitas, ¿eh? Agua y jabón, yo soy floja, flojísima, me cuesta mucho hacer dieta, me cuesta mucho hacer ejercicio, llego de las giras cansada, el OCI, tengo 3, 4 días y luego hay que ir a correr, entonces he agarrado más a hacer senderismo y ahí me he ayudado a mantener el peso porque también me encanta comer. Después de pandemia yo digo, ya no me evito nada, lo que se me antoje hago en la vida. Oye, y en las giras, por ejemplo, una mujer como tú, que tienes un equipo, ¿te da miedo la situación que estamos viviendo en nuestro país en donde figuras del género regional mexicano han sido frenadas justamente a que no se presentan en diferentes plazas? Yo lo he vivido siempre, o sea, a mí me ha tocado, desde que estoy con Límite, hubo momentos en los cuales no vas a ir acá, o llegaron unas amenazas de no sé qué, o unas llamadas de quién sabe dónde. O sea, yo lo he vivido, o sea, no es nuevo, solo que ahora pues las redes sociales hacen que esto esté más rápido, la noticia. O sea, nosotros somos una oficina, o yo estoy en una oficina en la que también decimos, ¿sabes qué? No pasa nada, después vamos y damos un show, ¿verdad? ¿Así te has causado a llegar a diferentes lugares cuidándote tú sobre todo? O sea, yo hubo una época, fue como en el 2008, 2009, 2010, por ahí, o sea, porque fueron varios años en la que no podíamos ir a unos estados advertidos. Pues no íbamos. ¿Suscríbete? 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 O sea, sí, sí ha pasado eso, pero no pasa nada, después uno, o sea, lo puedo decir como una artista que tiene trayectoria, no pasa nada, artistas nuevos, después vas a ir y retomas. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Tienes que ir a más contenta en los retos? ¿Tú, Alicia Villareal, has dado el derecho del quiso? Ay, no, yo no sé eso, lo tendría que decir en mi oficina. ¿Pero nunca dejarías su país por algo así? Bueno, yo me fui en una época, esa época de hecho, sí, yo me fui a Estados Unidos y luego también, también allá empezaron a pasar cosas, la verdad es que es el mundo, entonces somos nosotros, chicos, entonces, bueno, por aquí andamos. Gracias, gracias, Alicia, un besito me faltó.